¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LVG desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este miércoles mitad de la semana. Bienvenidos. Este 19 de mayo fue extraditado de Costa Rica Juan Carlos Guzmán Verdugo, suegro del expresidente de la República, Mauricio Púñez. Guzmán Verdugo, al momento de su detención, solicitó que fuera deportado hacia Nicaragua, abuciendo que era ciudadano nicaragüense y presentó la documentación correspondiente que lo acreditaba como residente de esa nación. Sin embargo, la República de Nicaragua nunca respondió a los diferentes requerimientos que realizó la República de Costa Rica. Verdugo arribó al aeropuerto de Ilopango y posteriormente fue presentado en el juzgado octavo de instrucción en San Salvador, donde era requerido. El suegro de Mauricio Púñez ha sido vinculado a una organización acusada de apropiarse 351 millones de dólares del estado salvadoreño. Y mientras continúan las investigaciones, un juez ordenó detención provisional para los 10 implicados en el caso de la masacre de Chalchuaba. Según la Fiscalía General de la República, las pruebas obtenidas relacionan a los acusados con los delitos de homicidio agravado y feminicidio agravado. Además, se dictaminó que el proceso será remitido al juzgado especializado para una vida libre de violencia y discriminación para la mujer en Santa Ana. Hasta este lunes, al menos 27 cuerpos habían sido descubiertos en la casa del ex policía, Hugo Ernesto Osorio Chávez, quien fue dado de baja de la PNC en 2010. Me tiene sin cuidado, así se refirió el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, a la lista de supuestos corruptos salvadoreños que reveló el Departamento de Estado de Estados Unidos. El fiscal dijo que esas listas no van a ser vinculantes en este momento al quehacer de la Fiscalía porque la institución sabe cómo va a desarrollar sus investigaciones y a quienes va a acusar. Más tarde, en una conferencia de prensa, al ser cuestionado de si la lista generará o no una investigación penal, el jefe del Ministerio Público se limitó a decir que no respondería al respecto. En la lista se señala a Carolina Recinos, jefa de Gabinete de Bukele, a Rogelio Rivas, ex ministro de Seguridad, a Guillermo Gallegos, diputado y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Además de ellos, a José Luis Marino, ex viceministro de Relaciones Exteriores y a Ciclido Reyes, ex presidente de la Asamblea Legislativa. Y congresistas estadounidenses esperan que el gobierno de su país imponga sanciones a los funcionarios y exfuncionarios salvadoreños señalados de corrupción por el Departamento de Estado. Si sabemos que alguien es corrupto, espero que nuestro gobierno use todas las palancas a su disposición, incluyendo sanciones, restricciones de visa y retirar el apoyo para disuadir futuros actos, dijo la congresista Norma Torres en un comunicado. Torres y Albios Aires son los legisladores que encabezan la petición hacia el gobierno de los Estados Unidos. Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, criticó la vinculación de funcionarios y exfuncionarios de su gobierno, alegando que no está relacionado con el combate a la corrupción, sino que es una cuestión geopolítica. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta luego. ¡Gracias!